¡Chicos, aplauso, bravo! Los gitanos cantaban su música desde el alma Los peruanos hicieron respetar sus leyes Y al compás del cajón repetían Palmero subía la palma Y se armó la jara en la tierra de los virreyes Los gitanos cantaban su música desde el alma Los peruanos hicieron respetar sus leyes Y al compás del cajón repetían Palmero subía la palma ¡Bravo! ¡Para el salón de las abejitas que Tito lo han hecho! ¡Muy bien! ¡Pero ellos también nos tienen una canción!